Y como estoy contenta, hoy día para todos ustedes le he traído un personaje espectacular. Un personaje maravilloso. Un personaje fuera de serie. Animador, exmodelo, precioso, cuerpazo, altote. Y viene con un corte de veinteañero. Y viene así con un corte así como de Power Rangers para defender todo lo que viene. Siguiente, siguiente, con un fuerte aplauso recibamos al señor Ronald Farina. ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? ¡Qué placer! ¡Amor bello! ¡Precioso! ¡Vamos, mamá! ¡Quédate ahí, mamá! ¡Quédate ahí, mamá! ¡No vayas a subele porque me encanta y quedo! La gente quiere eso, ¿verdad? No, no podemos. Y después, ¿qué por qué el mono le anda haciendo cosas? ¿Perdón? ¿Después qué por qué el mono le anda haciendo cosas? Porque primero fue Marte, que después de miércoles, ¡Ah! Primero estuvo con Ronald, que con el mono. ¡Claro, pues! ¡Claro, bueno! De hecho, cada vez que va a uno de mis programas siempre cuenta a todo el mundo que hemos tenido algo. Entonces yo pensé que viniendo a su programa podría decir... ¡El es el mono así siempre! Sí, pero lo puedes decir, sin ningún problema. ¿Cuál es algún tiempo atrás ya? ¿Cuál es algún tiempo atrás? Pero de repente se van de Remember. ¿Cómo? De repente se van de Remember. ¡Hay que hacerlo! Hay que hacerlo por ley. ¡Es sano! ¡Claro, sí! ¡Es sano por la amistad que lleva! ¡Usted nunca, no! ¡No, yo no! ¡Es sano! ¿Nada de Remember? ¡No tiene memoria! ¡Qué caballera! ¡Qué caballera que es! ¡Gracias por invitarme! ¡Sube para acá para que veas que hermano! ¿Qué dice que no suba? ¿Qué me vas a hacer toda la noche? Ronald Farina, te voy a invitar a este momento a que nos acompañe acá porque te vamos a dar una bienvenida espectacular con mi amigo Martini. ¡Venga para acá! ¡Vamos, Rigo! ¡Ahí está! ¡Acá! ¡Hola! ¡Martini! ¡Te cuento algo! ¡Cuéntalo, cuéntalo! El señor sabe de esto también. ¿Ya claro? ¿O sea, de qué es esto? ¿Mardo o qué? De batirlo. Eso. ¡Pap! ¡Esa va, señora! ¡Choc, choc, choc! ¡Choc, choc, choc! ¡Pap! Si me pone lo movido y te lo puedo hacer. Por favor. ¡Hazte loco! No, pues una tropical. ¡Ah! Los bartenders necesitamos una con más ritmo. Pero igual, nosotros le ponemos más ritmo. Yo le siento tipo así perreo. Por favor. Vamos, señor de aquí. La cosa es... Bueno, este es un cautel que se llama garrapata. ¿Garrapata de dentro? Por lo que no te gustan las garrapatas. No, claro. Oye, ¿sabes qué? Me ha pasado, me ha pasado... Cuenta, cuenta, cuenta. Desde aquel programa me ha puesto por ti donde mi querido amigo Richard, que cada vez que lo veo me da ganas de... Ya, ya. No, tú sabes, ¿no? Este... Te ponés lo blanco a punta y puñete. Sí, la verdad. Se le ocurrió decir a él, ¿no? Que yo le tenía miedo a las garrapatas y desde ahí la gente cada vez que me ve en algún lugar rico, se ve de eso. Cada vez que me ve alguien en la calle me dice que me van a poner una garrapata. ¿Ya? Y la verdad fue que no... No tiene miedo a la garrapata. Y no pasó por eso. Estaba enfermo. Estaba grabando enfermo. Se me bajó el nivel de potasio en el cuerpo y ya no podía más. Pero depende también de qué garrapata, porque hay una de las garrapatas que son los perros y otras garrapatas que no te aflojan. Hay algunas garrapatas que se enferman. Que así enferman, claro. Esa que... Bueno, yo le llamo de otra forma. ¿Me lo puedo tomar? Oye, me tengo que tomar con seis sorbetes, siete sorbetes. Lo que pasa es que vas a compartir con la vecina. Ah, claro, sí. O sea, tres sorbetes para ti y cuatro para mí. Ahí yo tengo la tropa más grata. Uy, tropa. De riego. Aquí queda, ¿no? Por si alguien quiere... Alguien quiere... ¿Lo venga? Sí, sí. Si alguien quiere, pero ya mismo le vamos a dar. Ya mismo le vamos a dar. Bueno, loco. Ronald. Farina. Fuerte el aplauso para él. Fuerte el aplauso. Se llena de gala esta noche. Me encanta estar acá. Con este personaje magnífico, maravilloso. Me encanta venir, me encanta. Yo sé, yo sé. Ex modelo. Eso dicen, pero la verdad que no. Ahora, hace poco parecía modelo de llanta. Pero no, pero estás muy bien. Has bajado de peso. Estoy tratando todavía, pero me cuesta. No, estás bajado de peso. Y mientras me den esto, no lo voy a lograr. No, esto tiene nada. Estoy tratando. Lo que pasa es que llegué a mi punto final. Ya no podía más. Ya no podías más. O sea, yo tuve una lesión en la espalda hace años. Me operaron, me dijeron, nunca más puedes... No puedes hacer el salto del... ¿Del tigre? Tampoco puedes hacer el piongo. No, ninguno de ellos. El de león es el mismo que el tigre, pero despeinado. Y me dijeron que no podía hacer nada de impacto. ¿Trampolín? No, tenía que hacer unas cucharitas. Ya. Sí, claro. Pero entonces... Mira quién viene, alcanza mi celular. Eso se pasa así. El ciclista. El ciclista, claro. Pero tuve que dejar absolutamente toda la actividad física que tenía. Ya. Y yo obviamente me engordé. Y trataba de ocultarlo con chaquetas más grandes. Llegar al estilo Gabriela Pazmiño. Entonces... A ponerme las fajas y toda la historia. Entonces no podías hacer cosas de impacto, ¿no? No podía hacer nada. O sea... Todo suavecito. O sea, no. O sea, elíptico. Elíptico, todo elíptico, todo. El amor era elíptico. Ya, ok. En el aire, o sea... Sí, y dabas una curva ahí. Me agarraba y así como que... Y yo... Pero nada más impacto. Entonces, claro, casi me cuesta el matrimonio. No, pero peor de eso, o sea, realmente me engordé. ¿Te mandaron a hacer cardio en bicicleta? O sea, no. Me vio la producción de Tesea y me dijo, una de dos. O grabamos El Gordo Porcel contigo, o te decides realmente y bajas de peso. Bueno, ahí no resultaba, pues. ¿Por qué? Porque si grababas El Gordo Porcel, tenías que vestirte de mujer y era competencia. Y eras la tota conmigo. Bueno, pues hacemos un show. Mira, sí, te voy a ver a mi joven y otra vez acá. Mira, nosotros aquí en el programa tenemos un personaje que es una niña que siempre viene. Tiene 18 años, ya es mayor de edad. Sí, se llama Chumita. Ah, la Chumita. La Chumita, te la presento. Chumita. Hola. Hola. Gracias por la pregunta, Chumita. ¿Cómo estás? Sí, pero yo te quería decir algo. Lo que pasa es que yo me gusta tu programa. Y a mí me gusta, pero yo creo que debería tener... Tú deberías hacer una coanimadora. Necesito una coanimadora. Sí, muy. Me puedes acercar sin a mí. Es que yo sí quiero ir para allá. Yo, 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 vecina, ¿sabes? Verdad, vecina. Verá. Yo sé animar, yo sé conducir. Sí, me imagino. Ah, nunca me he tocado. Sí, no. Estamos ahí justo. Mira. Justo estamos buscando a alguien. ¿En serio? Con esa sonrisa, sí. Particular. ¿Qué te puedo decir? ¿Podrías hacer un casting ahorita? ¿Ahorita? ¿Te podrías levantar? Sí, ahorita. Me da vergüenza. Si quieres estar en televisión, te puedo dar vergüenza. Está bien, está bien. ¿No puedes? Está bien, está bien. A ver, yo lanzo algo y tú lo repites, ¿ya? Ya. Yo lo repito, ya. Yo digo algo y tú... Espera, que yo soy obediente. ¿Me puede permitir la producción? Lo que te quiere decir el señor Farina es... No me para, abuela. O sea, yo le dije pararse. Nunca le dije que venga. Ah, ah. Yo le dije que se pare. Es atrevidísimo. Tú no sabes. Oye, no, Dios, que no lo creas. Es insoportable. ¿Qué te coge con el tema? ¿Cuándo la vas a hacer animadora? Vas a ver. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Estamos discutiendo de mí? No, no. Estaba saludando. Hola, vecina. Hola, vecina. Hola. ¿Cómo estás? Y a Martín, ¿y por qué no lo saluda? Porque él llegó tarde. ¿Ya? Y si él llega tarde, ¿tiene multa? Ah, ya. Pero den un beso. Sí, por esta vez, está en este lugar. Hola. Ah, eh, eh, eh. ¿Por qué está roja? ¿Por qué está roja? Porque está roja, no, no era roja. Porque a ella le gusta el señor Martínez. No, no me metes en problemas. Le gusta el señor Martínez. No. Y yo, entonces, ahí no me meto. No, no, no. No, no, porque a ella, cuando lo ve al señor Martínez, le pita el corazón. Ah, no, me diga. Le pita el corazón. Le pita el corazón. Le pita el corazón. A ver, vecina, yo vine acá porque yo voy a hacer un cárcel. No, pero tengo un problema. Si estás interesada en alguien o te gusta o pretendes tener novio, no puedes entrar a televisión. Ya, claro, sí. Tiene que ser soltera. No, no, no. Mi mamá no me deja tener novio. Y yo sé que no podemos tener a nadie que me guste y a mí no me gusta nada. O sea, sí me gusta a alguien, pero eso no puede. Carmelo. Creo que estoy estorbando. Por favor. La caramelo quiere decir algo. Aquí, aquí hay zapadas. Tú sabes que es lleno grande. Pueblo chico, lleno grande. Claro. Aquí la caramelo quiere decir algo. Dígalo, caramelo. Sí, yo sé quién es la persona que le gusta la chumita. ¿Quién es? Y ella anda coqueteando con un chico que tiene novia. ¡Epa! No ha sido tan inocente la chumita. Es un chico que utiliza churritos. ¡Cochina! No creo. Que le gusta jugar fútbol. ¡Chumita! Y ya dije mucho, ya dije mucho, chumita, pero deje de estar coqueteando. ¡Chumita, usted! ¿Va? Se la anda yendo de bola a usted, al novio de una amiga suya. Hemos tenido muchísimos problemas de eso en la televisión, por eso, lastimosamente, el casting va a tener que quedar aplazado. No, ¿por qué? Yo quiero hacer caso. Carmen, no me tiene problemas. Tenemos problemas, conozco muchísimas chicas que quieren entrar a televisión, después se le meten a una. No tengo relación con nadie. Mi mamá no me deja tener novio. Hace el caso. A ella le gusta los criollos. ¿Por qué? Pero me da pena, como lo dice. Pero no, está bien, hágale el caso. No me va a hacer caso porque yo soy feita. No, 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 para nada. A mí me parece una chica muy linda. Me discrimino. No, para nada. Usted estaba discriminando aquí a Martín. Pero ¿saben qué? Vamos a hacer una cosa. Le vamos a hacer el casting después del corte comercial. Regresamos por el casting de La Chumita. Aterso le va dando unas indicaciones con el señor Rola Falina. Aquí te tomaste la playa. Vamos a hacer el casting. Ya, a ver. A ver, pero a ver, vamos a ver a qué programa quiero ir. Porque a mí me gustaría ir Atrevidos. No, yo no estoy en Atrevidos. A ese programa solo fui para ayudar a Gabriel un tiempo. Ah, porque se ve operado, ¿cierto? Claro, se sacó el... Ah, pues entonces si nos ha debido a que se escriben, ¿a puesto por ti? Sí, pero a puesto por ti ya se acabó. Ya llegamos a la final. Ahorita estamos en Calle 7. ¿En Calle 7? No, pero en Calle 7 no quiero ir. Guerra de sexo, vaya guerra de sexo. No, ya no hay tampoco en la guerra de sexo. No, entonces no me gusta Calle 7. ¿Saben por qué? Porque mi mamá siempre me dice que tengo que ser una niña muy cuidadosa. Y no puedo andar en esos lugares. Porque uno de sus piernas me puede caer encima y me puede pasar algo. Me lo hacía. Sí, claro. Y usted se me da la mi hermosa cara. ¿Qué voy a hacer? ¿Y donde se muere qué le hace su mamá? Me pega por boba. No, pero no le va a pasar nada. No, no, no quiero. Mi vecino mejor me quedo con usted aquí trabajando. Mucho problema. Aquí no le falta nada. Aquí no le falta nada. Es que ella es floja para el ejercicio. Es floja para el ejercicio. O sea, usted se cansa planchando ya. Sí, no. O sea, mi mamá se me dice que tengo que ser una mojadita de mi casa. Y dice que hacer las cosas. Pero es que eso no quiero. No quiero. Bueno, ya no. Si no quiere. ¿Qué haces con la Gaby nomás? Díganle a la Gaby. ¿Qué va? No, de hecho estoy con Jaime Arellano nomás. No, no, Gaby está en otro programa. ¿Está en otro programa? Sí. Creo que estoy un poco de desinformada, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno, está bien, está bien. ¿Qué más? ¿Qué hay de nuevo? A los 15 años te fuiste a la casa de tu mamá a vivir con tu papá. Te viniste a Guayaquil, ¿verdad? 16. Ayer había los 16 años. ¿Ya? Me vine acá a vivir con mi papá en Guayaquil. De hecho, me gradué acá. Ya. Terminé el último año. ¿En qué colegio te graduaste? En el English College. ¿Cayetano? Perdón. ¿En qué colegio te graduaste? ¿En qué colegio Cayetano qué? ¿En qué colegio Cayetano te arrueló? No. ¿Tienes cara de sureño tú? No. No, no, no. Vine acá. Lo que pasa es que decidí no terminar y regresé a Quito de nuevo. ¿Regresaste a Quito? Sí. Terminé en el English College de Quito. Y de ahí nada. He estado entre que voy, vengo, voy, vengo, voy. ¿Y tus padres todavía están vivos? Mi mamá, mi mamá de hecho está acá conmigo todavía visitándome. Le estoy tratando de que se extienda la temporada de visita. Mi papá ya me acompañó desde el cielo hace unos años atrás y ya. ¿Tu papá te cogió la época de adolescente rebelde? Sí, sí. ¿Te gustaba el rock? Me gusta todavía. Y haces mojos, todas esas cosas que se cogen. No, no, no. El rock tiene ahí algunas categorías. A mí me gusta el rock clásico. Rock clásico, como Martin Floyd. Sí, voy mucho por ahí. Esto se le pega con... Ahí está. Big Floor se lo puso. Con cemento de contacto. Esto es lo que yo escucho.